La Sala de la Cámara aprobó en general por 124 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones, la moción que declara el 29 de junio de cada año como el Día de Roberto Parra, en homenaje al músico, cantautor y floreclorista. La iniciativa que se encuentra en primer trámite constitucional volvió a la Comisión de Cultura con indicaciones. El proyecto reconoce a Roberto Parra como un artista multifacético, inspirado por su irrefrenable pasión hacia sitios cotidianos como ferias, caletas, mercados y bares, donde se jugaba el genio y la picardía del pueblo chileno, atmósfera que plasmó en décimas, dichos, cuecas, choras, jazz, huachaca e historias para el teatro y el cine. Además, se le recuerda como el autor de las décimas de la negra, Esther, que fue llevada con éxito al teatro y de la obra El Desquite, que pasó de las tablas al cine. La moción proponía consagrar el 29 de junio de cada año como el Día del Folclor Urbano Roberto Parra y promover durante ese día toda clase de acciones educativas de difusión comunicacionales, culturales y artísticas relacionadas con dicha declaratoria. Sin embargo, la diputada RN Jimena Osandón presentó una indicación para cambiar la fecha del reconocimiento al día de su muerte, es decir, el 21 de abril. La legisladora explicó que el cambio busca no afectar la celebración nacional de todas las caletas pesqueras del país cada 29 de junio por San Pedro y San Pablo. Cabe recordar que Roberto Parra nació el 29 de junio de 1921 y falleció a los 73 años el 21 de abril de 1995, hermano de Nicanor y Violeta. Cabe recordar que Roberto Parra nació el 29 de junio de 1921